Hola, muy buenas a todos chavales, siguen comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Angry Birds Go Continuamos exactamente por donde lo dejamos, me acabo de pegar una viciada Padre para conseguir las 24.500 y pico monedas que necesito para comprarme un car para el último campeonato de este juego De momento hasta que lo actualice me imagino Vamos a darle al play y nos vamos a Stunt 0 de 54 Como veis tengo 24.655 monedas Voy a comprar siempre el Weaver XT number 1 Que es siempre el de velocidad punta Porque el otro es de... si me deja... de resistencia Ya me cojo este Compramos Ya tenemos el cochecito Como veis los blue están cansados Al igual que el rey cerdito Y al igual que el rey este que tiene... que es ciego de un ojo Es un dato curioso Vamos a coger a Red por ejemplo No sé, es que no sé ni cuántas voy a poder... en cuántas voy a poder competir Pero bueno, me ha arruinado Anda mira, aquí tenemos a Hal Aquí no se ve nada Y bueno, otros tres circuitos como nos tienen acostumbrados Vamos a ver que necesito 970 Bueno, me dejan competir Vamos a echar... Vamos a echar una carrera pero no lo voy a echar con Red Vamos a jugar una carrera con... Con Matilda No... Sí, con Matilda Vamos con Matilda A ver qué tal Voy a jugar un poquito con ella Y a ver este nuevo circuito Que tengo ganas ya de verlo Esperamos A ver... A ver... Vaya... Soy el que mejor coche tiene de inicio Esto mola, eh ¡Wow! ¡Efectos! ¡Efectos! Esto me mola Bueno... ¡Hostia! Esto va más rápido de lo normal, eh ¡Ostras! Esto va muy rápido ¡Mola que de gacha! Pues venga, ya fue ¡Vamos! Cuidado con el bache ¡Ostras! A ver... Si me lo puedo quitar de en medio ¡Está extremal! ¿Podemos volar? Sí, bueno, bueno No, no, no Tengo una tienda de campaña en el coche Lo que sea bastante curioso ¡Bubu se ha vuelto loco! ¡Se ha vuelto loco, Bubu! ¡Se ha vuelto loco! ¡Ostras, chaval! ¡Wow! ¿Qué... Si esta es la primera carrera La le ha hecho un tira ¡Bum, vale! Un looping ¡Hoy voy! ¡Me he salto todas esas monedas! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Vamos! Lo que me encanta Es que va rapidísimo ¡Madre mía! En comparación con Air Que Air es lento Lento, lento, lento Porque es lento, la verdad ¡Madre mía! No me quiero imaginar esto Con el coche he mejorado El target Y los pescadetes De... Los pescadetes salados Esos dorados ¡Ja, ja! Bueno, bueno, bueno ¡Qué pedazo! Primer circuito, chaval ¡Bua! ¡Qué pasada, tío! Flipado que me he quedado Dos estrellas Bueno, 1800 Bueno, porque las mejoras serán ¡Hala, tío! ¿Cuánto piden? 5.000 Solo por... Solo por uno ¡Toma, toma! Bueno, bueno, bueno Vamos 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 allá Ahora tiene mejor coche que yo Vamos ¡Toma! ¡Me cago a Estela! ¡Oh! ¡Estela, rueda! ¡Pum! ¡Oh, oh, oh! ¡Me llevé a todos! ¡Bastardos! ¡Os lancé el huevo! ¡Mierda mi huevo! Slash up A ver ¡Quita! ¡Estela! ¡Estela que tiene un turbo o algo, tío! ¿Qué? ¿Por qué estoy como dormido? Ah, no Es que tendré a alguien dormido En la... En la... En la tienda de campaña, ¿no? ¿Ves que salen los ZZ? ¡Eh! ¡Eh! ¡No! Por aquí, por aquí Quiero ver qué hay ¡Ustras, chaval! ¡Uy! ¡No te choques! ¡Wow! 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 ¡Cuidado! ¡Madre mía! Este es el primero ¡Ostras! ¡Bueno! 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 ¡Venga! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Adiós! Si soy ya Nos hablamos luego Me quedé lento Ahora voy más lento Uy, 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 uy Dios, como apuro Bueno, bueno, bueno Ahí terminas Anda, que bueno Pero oye, van como Llevan como Fíjate como si fueran turbo, tío Y ahora sí quedó segundo O sea, es... Madre mía Qué pasada, tío Espera, que quiero verlo en velocidad Este circuito Voy a echar un tiempo bomba Me he quedado flipado La primera carrera, impresionante Me ha encantado Vamos Fíjate como Uy, chaval Eh, eh, que te estoy dando ¿Por qué no me hace caso el...? Ostras, chaval Uy Esquiva No puedes Claro, aquí una vez que haces el salto No puedes moverte en el aire Eso solo... Claro, acostumbrado a ver Pero es que te malacostumbran, eh Vamos, al de la tienda de campaña Tiene que ser feliz A su manera, vamos Looping Mola más esta parte que la atajo, eh La verdad, mola más esta Esto es mucho más rápido En la otra vez más lento Atajarás un montón más Pero mola más esta Sin duda Ya tengo todos los turbos estos Todos los paneles de turbo que hay ¡Eh! ¡Eh! Parece invisible No, tío ¡No! ¡No! ¡No me hagas esto! ¿Sabes qué pasa? Que a veces Cuando apuras mucho contra una pared Te puedes dar contra uno de los piquitos que hay ¿Sabes? Y me da muchísima rabia Porque has visto lo que ha pasado Bueno, he conseguido ganar Pero me da rabia Porque pasa, eh Pasa Y no demasiado poco a menudo Pasa bastante Me da rabia por eso ¿Puedo echar otra? Pues otra que vamos a echar Evidentemente que Hay que hacer esto Venga, baja, red Pues a veces que apuras un poquito más de la cuenta Y te das con un muro invisible de los que hay Para delimitar el circuito A nivel de programación, claro Y de diseño Pero... Que me da rabia Porque a veces no están del todo perfilados Y es injusto porque te ponen un aprieto Realmente ¡Ostras! ¡Qué de rabia pegado! ¡Vuela! ¡Vamos para allá! Por lo currados que están los circuitos La verdad es que es desde Rocky Road Se llama Rocky Road, ¿no? Es quien ni me acuerdo Desde el segundo campeonato Están muy, muy, muy currados La verdad es que hemos... Sobre todo en Air Te das cuenta de que ahí ya... Mola, ¿no? Porque son distintos Pero yo qué sé Este circuito me recuerda mucho al correcaminos Muchísimo Muchísimo A ver Es un cañón ¡Vuela! ¡Llega! ¡Uy, Dios! ¡Qué apurado! ¡Eso sí que así ha apurado! ¿Ves? He llegado incluso peor con el atajo Que antes sin el atajo Por eso digo que... Espérate Si es que consigo una estrella Vaya sobrada Pero sobrada, ¿eh? No sé si ahorrar Para cogerme la aceleración Pues no Voy a coger la aceleración Es que yo quiero velocidad a punto Bueno, es que aquí la velocidad a punto Tiene que ser Vamos La liche, ¿eh? Voy a cogerme a Ter en su momento Ah, no, espera Uff Eh... A ver Bueno, voy a competir Voy a competir Me apetece Me encanta ese huevo Antes que lanzar con Matilda Que me he llevado a todos, ¿eh? Salgo primero Pero la velocidad de ellos Es increíble Es increíble Es que se me vuelca el coche, tío Me empujan, me empujan Mira, 10.000 monedas ¡Eh! Ostras, ¿qué ha pasado ahí? Yo creo que eso del coche Es como un efecto Nada más que tendrán ese coche ¿Qué pasa? Pues aquí hay muchas monedas La verdad es que No quiero ir por el atajo Pero aquí hay muchas monedas Ahí Uy, pero hay mucho TNT también ¿Te crees que me gustan a mí Mucho los atajos? Dicen, sí, a cortas Pero vaya leche Te puedes llevar ¿Sabes? Te puedes cargar parte del coche Y... No sé yo hasta qué punto Es demasiado beneficioso No, yo creo que por el looping Hay más monedas Pero bueno, venga Ya que me pones tantas monedas En fila Pues es que me llamas Ahí por aquí Vale, me incumbo el TNT De hierro El problema es que tengo que ganar Ese es el problema Vamos, pilla un poquito De velocidad, Terence Ostras, qué pedazo Cántida de monedas Allá y abajo Pues me lo voy a empezar La próxima vez, eh Una estrella, macho Yo No sé qué decirte Yo sí sé qué decirte Que voy a coger esto Y me voy a meter un turbo Pero es que quiero ir A toda velocidad esto, tío Quiero ir a toda velocidad Además Bueno, me sacas Ah, solo es contra uno Entonces no Entonces no me lo gasto Si es contra uno, no Si fuera contra dos O Sí, o tres Ahí sí que me lo pensaba Pues yo creo que aquí Es más difícil esto Por la velocidad Más a lo mejor Bueno, y ya con los tetos Cuando tenga el coche Eh, coge Pero también es un circuito Bastante largo Oh, vaya Ahí sí que he cogido Buena Una buena tira No te creas Que Ostras, eh Aquí no puedo perder Vale, muchísimo Toma ya Espero que no falle La prueba Porque también me estoy saltando Unas cuantas, eh No, no creo que la falle Bueno, no sé que Cuidado, cuidado, cuidado Vale, aquí dobles No, ya está Eso, moneditas Moneditas ricas Esto, moneditas Sí que me han gustado mucho La verdad es que sí Pero nada Qué difícil es conseguir Aquí tres estrellas Madre mía Me pides Me pides un coche bestial No, vamos Porque otra cosa Mil 20 para competir Contra Hal 580 monedas Y gano un versus Vale, o sea que realmente Lo que me dejas es Competir otra vez En esto Bueno, pues venga A ver Buah, aquí ya me empiezas A sacar un poco, eh No, voy a intentar Aguantar Yo creo que puedo Yo creo que sí puedo Tiene mejor coche La verdad Pero yo creo que sí puedo ¿Ves? Si compito contra él Y evito que me adelante Lo que pasa es que Claro, como no puedo ver Por dónde viene Si por la derecha O la izquierda Pues me pone las cosas Un poquito complicadas Tengo que apurar mucho En la curva Para intentar coger Las dobles A ver, ¿por dónde? Por aquí, ¿no? Vale, he cogido He decidido Que yo voy a estar también Y a ver aquí ¡Ay, bueno! ¿Y no hay nada? ¿En el looping? No hay nada Ah, bueno, pero si es que Casi he cogido un Uh Pues sí que me ha salido bien esta vez Vaya ¡Ey! ¿Qué ha pasado ahí? Ya empezamos Bueno, da igual Si en el fondo he ganado Bueno, en el fondo no he ganado No, es que he ganado Es que leñe Eso está hecho adrede Yo creo que Ese pachecito Que te ponen ahí Porque esas monedas ahí Elevadas Me hace gracia Porque casi te vuelcas Guau Nada Una estrella Difícil, tío Qué difícil La leche, chaval Que me pides Ya versus Para poder empezar A subir monedas Ya me piden versus ¿Sabes? Para poder competir Me parece un poco Un poco bestia Pero bueno, chicos Yo creo que como primera Toma de contacto Para stand Está bien Así que si os ha gustado Por favor no dudéis En darle al botón Me gusta justo debajo del vídeo Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Yo lo he disfrutado muchísimo Espero que vosotros también Y nos vemos en el siguiente episodio Un saludito No dudéis en pasarnos También por el canal principal Porque stick De quiso Hasta luego Chao